En BSTB, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos con las alcaldesas vecinales de Santa Teresita, Ruth Mestanza y la regidora María. Marimila. Presidenta, ante todo, buenos días. Coméntenos, con respecto al centro de salud, ¿cómo se está llevando la atención? Bueno, la atención está bien, incluso yo he pasado consulta y estoy viendo a fiscalizar, siempre estoy por acá dando vueltas. En lo que es médico, hay dos personales más de centro de salud que han llegado. La atención antes demoraba más, ahora están los pacientes más continuos pasando las consultas. ¿Se puede decir que hay más personal médico, técnico, para una atención adecuada y eficiente? Exactamente, exactamente. Y si gustan, ustedes pasen a verificar, ahí ven la atención. Ahora ya no hay que un solo doctor que está atendiendo para todos, no hay personal para que atiendan al centro de salud médico. Bien, en su zona, ¿ya se habría solucionado el tema de la contaminación ambiental y del reservorio que se dijo que se iba a establecer? Bueno, ahí todavía no. Tenemos la reunión con el alcalde, con los señores de la empresa Casa Grande. Todavía dejaron, hemos tenido una reunión el día jueves a las cuatro de la tarde, en lo cual, vuelta, ha citado para otro día más. Todavía esto es sobre la contaminación ambiental. Seguimos igualito y tenemos todavía la reunión con la empresa y la municipalidad. ¿Qué es lo que usted estaría sugeriendo con respecto a este tema, ya que se ve ya muchos años atrás, no es de hoy en día? La contaminación ambiental, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiendo que abajo se apode. Míreme cómo estamos en la parte de abajo. La contaminación, el agua cachaza, una pestilencia terrible. Por más que manden así a limpiar a los trabajadores, de todas maneras se evapore, esa contaminación que nos contamina. Imagínate que con esa agua de la cachaza rían la caña y hay un montón, incluso en mi casa apareció una culebra, hay zancudos y una pestilencia terrible. Yo les invito a que se acerquen para que ustedes mismos, miren, de acá viene el olor, ¿verdad? Yo pensé que era el desagüe y no es el desagüe. Es el agua cachaza, ¿no? El agua cachaza, que con eso están regando las cañas. ¿Qué se le está pidiendo a la empresa? ¿Que se canalice? Que vean, así como Paiján quisiera, que han hecho su puente, así, eso es lo que estamos pidiendo. Ellos son unos inversionistas, unos hombres millonarios para poder arreglar cuánto tiempo. Ya yo tengo dos años más, dos años más de gestión. No es justo, son cuatro años, imagínate, ellos se engañan ya.